Por una inquietud de varios médicos que tienen el espíritu de poder llegar a los sitios más difíciles, más recóndidos en la geografía de Bolivia. Probablemente el mensaje no es tanto para la zona urbana, sino para aquellas zonas donde nos necesitan de repente y a la cual podemos llegar. No solamente pase a mandarles mensajes como el que hoy les va a mandar el doctor Velasco, sino también de poderles alcanzar con un sistema de telemedicina. Para ello se ha confeccionado un software que nos va a permitir interactuar con médicos que estén muy lejos de nosotros, con quienes vamos a poder compartir información y probablemente contribuir con un poco de conocimientos en el manejo de pacientes graves, críticos que tengan COVID-19. Resiste Bolivia es el título que le hemos puesto a este proyecto y Resiste Bolivia constituye el esfuerzo que tenemos que tener todos los bolivianos para salir adelante de esta pandemia que prácticamente es una amenaza y es una pesadilla para todos nosotros. Ojalá Dios nos bendiga, nos cuide, nos proteja y principalmente a ustedes que están menos. Yo quiero agradecer a la sociedad boliviana de terapia intensiva, a la sociedad boliviana de medicina interna, a la sociedad boliviana de infectología y fundamentalmente a la Fundación Cario Infantil, que ha tenido la iniciativa y ha apostado por un proyecto que si bien ha tenido un costo o tiene un costo más libre, pues ellos están asumiendo todo lo que se presenta y el manejo del tema logístico, tecnológico, que nos permite estar en este momento con ustedes. También me es muy importante poder compartir hoy día el panel con el doctor Beto Velasco, a quien le tengo un cariño inmenso. Él es vicepresidente de la sociedad boliviana de infectología, que además es también parte de la coordinación de este proyecto, con quien se han diseñado también todos los proyectos y todos los objetivos que vamos a empezar a proyectar desde la fecha. Inti, droguería Inti B. Brown, también ha estado en el soporte técnico. Muchísimas gracias a la empresa, que siempre ha estado apoyando a la ciencia y a la tecnología en nuestro país. Pero por supuesto, también tenemos que agradecer a quienes han sido los gestores de este esfuerzo, al doctor Franz Foy-Dental y a la doctora Alexandra Hill, quien es la directora de la Fundación Cario Infantil y del proyecto Resiste Bolivia. Muchísimas gracias y le voy a pedir, por favor, a la doctora Hill, que tenga la gentileza de hacer el inicio de esta presentación para poderle dar luego la palabra al doctor Beto Velasco. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los que están conectados con nosotros ahora. Quiero agradecer especialmente la presencia de Trinidad. Este contacto ha sido posible gracias a Telesalud. Estamos muy contentos de poder comenzar con una serie de 25 conferencias que vamos a organizar en el transcurso de los siguientes meses. Esa es la parte de nuestra estrategia para poder ayudar en el BNI, para poder asesorar también en otros departamentos. La idea es que hayan presentaciones en línea y también una colaboración uno a uno a los médicos de base, a los médicos que están en la primera línea. Somos un grupo de especialistas que queremos ayudar en todo lo que podamos y va a ser posible a través de una plataforma de ShareMed Data, lograr que los médicos de base puedan hacer sus preguntas. Voy a presentar al doctor Víctor Hugo Velasco, a quien conozco desde hace muchísimo tiempo. Él ha estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene una especialidad en pediatría y una subespecialidad en infectología en diferentes países. Él ha estudiado en México y en Estados Unidos y es el presidente actual del programa VIH-SIDA en todo el país. Ahora, obviamente, al 100% volcado a todo lo que significa la epidemia COVID-19. Le doy la palabra al doctor Velasco. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, ya entrando en el tema, hemos escogido este tema porque todo lo que pasa en la comunidad repercute en el manejo de los hospitales, primero, segundo, tercer nivel. Y también es importante tocar este tema porque a veces se invierte en recursos en situaciones que no están demostradas que realmente ayuden. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar con el tema que nos toca disertar el día de hoy. Se llama, le hemos dado el nombre de controversias en COVID-19. Esos son los objetivos de la exposición. Vamos a hablar un poquito de introducción. Vamos a hablar un poquito de tiempo de permanencia en superficies. Vamos a hablar de qué pasa con las fumigaciones, ¿no? Aún todavía vemos que se está fumigando, pero hay evidencia que sostenga esto como una medida para evitar la diseminación del sarco. No sale la imagen de la presentación, por favor, podría compartir la imagen para que lo podamos ver, para que podamos ver más las presentaciones que tiene preparadas. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a ustedes. Vamos a hablar de... Perfecto. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar del tiempo de permanencia en superficies, que es lo que dice la OMS, que dice el CDS de Atlanta. Es importante tocar este punto porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar con respecto a túneles, cambio de ropa, guantes, por ejemplo. Vamos a hablar de fumigación, qué evidencia hay al respecto, los famosos túneles, cámaras, mangas que se están poniendo en todo el país y qué es lo que hemos trabajado hasta ahora como Sociedad Boliviana de Infectología, qué es lo que dicen las instituciones más representativas del mundo con respecto a los túneles, qué hay del tema de cambio de ropa, zapatos, todo lo que hemos estado escuchando en videos, en anécdotas de otros países, qué hay del tema de guantes en la comunidad. ¿Está ayudando en algo o realmente es protectora? Otro elemento que es importante tocar es la conservación de respiradores y a eso me refiero. ¿Cuánto tiempo podemos prolongar el uso de barbijos y N95? ¿Qué es lo que dice la evidencia al respecto? Los barbijos de tela ayudan, no ayudan y finalmente vamos a hablar de trajes extremos. Comencemos con el primer punto que es la introducción. No me voy a detener mucho en esto, remarcar que los virus no tienen la capacidad de reproducirse y estos necesitan una célula para poder vivir y reproducirse. En este caso, en el SARS-CoV-2, estos invaden las células del tracto respiratorio, ahí se multiplican y se reproducen. Pero mientras no hay una célula, no se pueden reproducir. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante ya empezar a corregir nuestro léxico. De pronto hemos estado viendo videos de que un medicamento mata los virus. No, los virus fuera del cuerpo no están vivos. ¿Están viables o no están viables? Y vamos a hablar de eso. Por eso se considera parásitos intracelulares. Virus hay en todas partes, hay en el agua, en la tierra, ¿no? En realidad, en cualquier lugar donde encuentren células a las que puedan infectar, ¿no? Y es importante también mencionar que los virus tienen a ser específicos sobre el tipo de célula que infectan. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la fiebre hemorrágica, a las ratas no les hace nada, pero a los humanos nos pueden matar. Entonces, los virus no siempre, dependiendo de la especie que infectan, necesariamente les van a producir daño, ¿no? Y es lo que dice, lo que está remarcado en color azul. ¿Cuál es el tiempo de permanencia en superficies? El tiempo de permanencia en superficies no es nuevo. Esto ya se estuvo trabajando con influenza. Y menciono influenza porque van a ver que es bien parecido a la COVID-19, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí algunos aspectos muy importantes, por ejemplo, que tienen que ver con la contaminación de superficies. Que donde más se han visto virus, por ejemplo, es en los controles remotos, juguetes de plástico, picaportes de baños, interruptores de luz, por ejemplo. Va a haber un tema dentro del programa, por ejemplo, es cómo controlamos el consultorio externo. Vamos a ver, por ejemplo, que una de las medidas es retirar todo tipo de juguetes en la consulta externa. Por otro lado, aquí otros datos muy interesantes, por ejemplo, hablando de superficies, que los que se han lavado la mano acá, por ejemplo, han tenido 11.1% menos contaminación de los que no han practicado la higiene de manos. No olviden que ahora no hablamos mucho de lavado de manos, sino de higiene de manos. Porque cuando hablamos de lavado de manos, estamos hablando de agua y jabón. Pero cuando hablamos de higiene de manos, ampliamos el espectro de antisepsia y asepsia. Y le damos chance a que también podamos practicar la desinfección, la antisepsia con alcohol gel. Aquí, por ejemplo, vemos en influenza, como por ejemplo en acero, permanece viable el virus durante dos días. Y así que vemos en madera, por ejemplo, hasta 60 horas, como dos días y medio. Y en plástico, como 24 horas, algo parecido a lo que se ha visto a la COVID-19. Aquí hasta 48 horas y luego va disminuyendo su permanencia en estas superficies. Este es el artículo estrella con respecto a la permanencia en superficies. Es de Van Dorman en esta publicación del New England Journal of Medicine del 20 de marzo, donde ellos han estudiado cuánto tiempo los virus permanecen en las superficies. Y ellos han visto que ya no eran viables. O sea, es decir, estaban en la superficie, pero ya no eran viables en plástico y acero. Por ejemplo, a las dos y hasta los tres días. En cobre hasta las cuatro horas y cartulina durante un día más o menos. La cartulina puede representar probablemente un billete y todo ello. Pero vamos a ver lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Este es el cuadro más representativo que ustedes lo van a ver en muchos artículos, donde se ve, por ejemplo, que los virus, si bien acá, por ejemplo, en cobre disminuye a las cuatro horas, todavía hay una permanencia, pero esta permanencia ya es con menos carga viral. Este tema es importante porque vamos a ver publicaciones que dicen, por ejemplo, que los virus se encuentran después de nueve, diez días. Pero ojo, la carga viral es mucho menor. Y el otro aspecto importante, acá, por ejemplo, tengo a la cartulina, que permanece un día, pero luego va bajando. Ya prácticamente la carga viral es mínima en cartulina. El otro elemento que se está discutiendo es que puede que esté el virus, inclusive después de un día. Pero ya prácticamente su capacidad de infectante está prácticamente disminuida, casi nula. Por otro lado, si bien se siguen a través de PCR en tiempo real, se sigue encontrando el virus del SARS-CoV-2, pero ojo, se asume que muchas de estas positividades en PCR ya no es del virus viable, sino nada más es de parte del genoma del virus. No olviden que eso nos pasa hasta en bacterias. Cuando tenemos en meningitis una bacteria que pensamos que está muerta, pero queremos recuperarlo, vamos al PCR, nos identifica la bacteria, pero no significa que está viva en el caso de las bacterias. En el caso de los virus, ya no son viables. Entonces, muchas publicaciones apuntan a 2, 3, 5, 7, 8 días, pero ojo, no solamente están recuperando PCR en tiempo real y no significa que el virus está vivo. En el caso de este trabajo de investigación, lo que se ha hecho es no solamente ver, ver no solamente cuánto tiempo está en PCR en tiempo real, sino cuánto tiempo es viable, no solamente a través del PCR, sino además de cultivarlo, ¿no? Esa es la fortaleza de este trabajo. Y esta sentencia que está aquí remarcada en color amarillo, donde el tiempo del virus se asume que es mucho menor y la posibilidad de infección también es mucho menor en la superficie, ¿no? Entonces, este es un elemento muy importante de entender y aquí vamos a entender cuál es el fundamento para lo que actualmente dice la Organización Mundial de la Salud, que enseguida se los voy a relatar. Este es otro elemento que encontró Fan Doremani, colaboradores, donde dice que la permanencia en el aire es de 3 horas, ¿no? Pero aquí hay una, hay una, hay una, más que crítica, sino una observación de la Organización Mundial de la Salud, donde dicen, oye, sí, ustedes han encontrado 3 horas en el aire, ¿no? Los virus, pero ustedes han utilizado propulsores con 3 jets, un tambor Goldberg, entonces esto no se puede extrapolar a humanos. O sea, en otras palabras, ustedes han hecho que haya 3 horas de virus en el aire. No olviden que este elemento es importante, porque aquí precisamente está el meollo del asunto, de por qué, por ejemplo, el CDC de Atlanta dice, todos barbijo, y aquí la Organización Mundial de la Salud dice, no, algunos barbijo, porque esto del aire todavía nosotros lo observamos. A ver, vamos a ver qué más dicen otras instituciones internacionales, ¿no? Entonces, esto es lo que, esto es lo que, esto es lo que dice el trabajo de investigación, ¿no? Y esto es lo que menciona la Organización Mundial, se los traje tal cual en inglés, pero básicamente es, menciona lo que les comenté. Aquí fíjense cómo también el tiempo del virus tiene que ver, en la superficie tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la humedad. Esto es lo que ven ustedes en cuadro, en realidad es la expresión de los grados Fahrenheit a grados centígrados. Fíjense, por ejemplo, aquí en el aire, a 10 a 15 grados viven apenas 4 horas los víboros. Miren acá, por ejemplo, 2 a 3 minutos. Es más, hay una tendencia en los últimos trabajos de investigación, en que los virus cada vez, o en todo caso, viven menos de lo que dice Van Dorenman. Y este elemento es importante cuando hablemos de fumigación, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde nacen las recomendaciones de la agencia, por ejemplo, de Estados Unidos, con respecto a estrategias de limpieza y desinfección? Entonces, pero otros elementos importantes, la sobrevivencia en superficie lisa, impresiona ser mayor, ¿no? Y tiene relación con la humedad y el frío. Aquí, esta es una publicación de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense, esta es del 14 de mayo, ¿no? Esto es lo que ha salido en todos los periódicos en todo el mundo. Porque acá, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, fíjense, es el rol de los fomites como un modo de transmisión de la COVID, aún se desconoce, ¿no? Entonces, en otra computadora me salió bien, aquí lo salió bien, pero aquí dice, aún se desconoce. Fíjense, aquí ya la Organización Mundial de la Salud pareciera que se está desdiciendo, ¿no? Hemos escuchado comentarios de que la Organización Mundial de la Salud dice que no se transmite por superficies, pero tampoco dice eso. Lo que dice es, aún se desconoce si la transmisión por fomites es realmente una medida efectiva para diseminar el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, este es un elemento pendiente. Pero acá, ¿qué dice el CS de Atlanta? Esto es del día de ayer, ¿no? Mantiene su posición de que todavía los virus pueden diseminarse a través de superficies. Entonces, estos elementos teóricos me van a permitir explicar el resto de los temas que en realidad es el objetivo de la exposición, estas medidas controvertidas que las hemos estado viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, vamos primero con la fumigación, ¿no? Esta es la Agencia Medioambiental de Protección de Estados Unidos y los famosos Centros de Control de Prevención de Enfermedades Infecciosas, los CDC de Atlanta, ¿no? Donde dice que existen normas para desinfección en ambientes cerrados, abiertos, oficinas, escuelas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de las áreas externas, ¿no? Ellos dicen, si bien hay normas en áreas internas que primero tienen que ver con la limpieza y la desinfección, pero así como se lo está haciendo en las áreas externas, no requieren de desinfección, sino normas de limpieza rutinarias. Otro, rociar desinfectantes en las aceras y parques no se ha demostrado tengan ningún beneficio. Debemos mantener las prácticas de limpieza e higiene habituales. En otras palabras, como limpieza, como algo rutinario, está bien, pero de ahí que sea las fumigaciones, sean como una medida para evitar a diseminar el SARS-CoV-2, no ayudan para nada. Entonces, creo que hay bastante evidencia ya al respecto. Fíjense esta, por ejemplo, donde acá menciona, donde dice, ¿no? Sigue siendo lo más importante el distanciamiento social, la higiene de manos, barbijos, evitar tocarse en la nariz, ojos, nariz y boca, algo que hemos estado escuchando continuamente. Y acá también respondo a otra pregunta, el mismo EPA y el CES de Atlanta. ¿Puedo usar la fumigación en áreas externas o rociados para ayudar a diseminar el SARS-CoV-2? Y aquí el EPA, lo que dice, que está en inglés, no recomienda el uso de fumigación en áreas amplias para contener el COVID-19. ¿Y qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? El 14 de mayo, estamos hablando de hace ocho días. Dice, no se recomienda como de medida de desinfección, los rociados o fumigación, tanto en ambientes, miren, ni siquiera externos solamente, sino también internos, como las calles, aceras para inactivar el SARS-CoV-2. Recuerden los conceptos iniciales que hemos vertido, que prácticamente el virus, prácticamente en la superficie, cada vez se piensa vive menos, y que las cargas viriales son menores. Entonces, gastar recursos en esto, energía, como que no va por ese lado la contención del SARS-CoV-2. Es más, ni siquiera las fumigaciones, por si acaso, ni los rociados, se recomiendan ni en áreas internas. O sea que, en áreas internas, lo mejor es limpiar y desinfectar las superficies con las cuales más estamos en contacto. Este cuadro, fíjense, que está donde tiene alertas en color rojo, amarillo y verde. Fíjense, donde más hay riesgo de contagios, hablando de áreas externas e internas, son hospitales, transporte público, bancos, elevadores. Ya va cambiando amarillo, cines, academias, gimnasios, mercados públicos, supermercados, restaurantes, consultorios de menos riesgo, farmacias y vías públicas, ya llegando a verde. Fíjense, y podemos decir que donde hay menos peligro de contagio, es donde, en la casa primero, dentro del auto de cada uno. Por eso fue muy interesante cuando nos estaban aquí en La Paz poniendo algunas reglas, que más bien salgamos conforme a la placa, más bien es mejor que todos salgan en su coche. Más bien ahí estamos todos más seguros y este cuadro le confirma, ahí están las instituciones abajo. Entiendo que se las van a dar estas presentaciones con mucho gusto y ahí ustedes pueden revisar en extenso todas las referencias bibliográficas. Y fíjense, el otro elemento también, en vía pública. O sea, que uno de los lugares más seguros, ¿no? En el buen sentido, que no en el sentido de aglomeración, ¿no? No quiero que se me malentienda. Pero en el buen sentido, uno de los lugares más seguros es la calle, ¿no? Donde no estamos, donde no hay un hacinamiento, ni son lugares cerrados como hospitales, transportes públicos, por ejemplo, fíjense el tema de transporte público, queridos colegas, es una de las cosas más peligrosas que hay en este momento. ¿No? Hemos visto unos memes súper interesantes. Yo les doy toda la razón, ¿no? Porque mire, después de los hospitales, fíjense, casi al mismo nivel está el transporte público, ¿no? Ojo que desde el lunes, desde el lunes estamos empezando a salir. Aquí en La Paz ya van a salir los minibuses, ¿no? O sea, realmente una de las cosas que más tenemos que controlar son los, es el transporte público, fíjense, otras instituciones cerradas como los bancos y fíjense, los ascensores, ¿no? Hay que empezar a normar el tema de ascensores y así sucesivamente ustedes lo van a ver con cal. Otro cuadro también, miren que dice lo mismo, ¿no? Miren en rojo, ¿quiénes están en rojo? Hospitales, transporte público, banco, ascensores, ¿no? Y va cambiando de color y un poquito a cines, centros de estudio como universidades, escuelas, ¿no? Están, están, están arriba también, supermercados, restaurantes, consultor, miren los consultores están en amarillo, ¿no? Mucho menos que los hospitales, de lejos. Y estábamos hablando de fumigaciones, fíjense acá, las vías públicas son un lugar relativamente, no relativamente, muy seguros, ¿no? Que están aquí en color verde, de riesgo bajo para infectarnos. ¿Por qué hago hincapié de esto? Por las fumigaciones. Entonces, estamos fumigando un lugar, primero que no ayuda ni sirve, y estamos fumigando y rociando el lugar menos peligroso, ¿no? Entonces, pero tampoco significa que hay que fumigar ahora los bancos ni ascensores, ni para eso ayudan. Entonces, yo creo que, queridos colegas, nos olvidamos de las fumigaciones, todos los que estamos en nuestras, en nuestras poblaciones, qué sé yo, lugares alojados, hagamos entender eso a nuestros alcaldes, por ahí no va la inversión para evitar el SARS-CoV-2. Vamos a los túneles, ¿no? Los hemos visto de todos tipos, túneles, puertas, cámaras. Aquí, este es una de nuestro hotel Real Plaza, en la ciudad de La Paz. Esa es una manga tremendamente larga. Eso fue hace mucho tiempo, ya estamos corrigiendo todo esto. Muchas de las cosas, nadie las ha hecho por malintencionado. Pues este virus es nuevo, ¿no? Y estamos aprendiendo a manejar este virus en todo el mundo. Y miren, con respecto a túneles, el primer grupo que sacó una publicación fue este grupo de Malasia, ¿no? Donde ellos dicen un ratito, a ver, ¿realmente estamos haciendo bien con este tema de los túneles? No hay que limpiar primero antes a la persona que pasa por el túnel, porque no se viene para desinfectar. Primero hay que limpiar, ¿no? ¿Qué hay el tipo de superficie? La ropa, o sea, ¿qué hay con la ropa? ¿Qué desinfectante vamos a utilizar? ¿Cuál es el tiempo de desinfección? ¿A qué temperatura vamos a rociar? ¿No? Hay biofilmes, como en el caso del estafilococo, por ejemplo, y estos amigos hacen una revisión en Medline, en medicina basada en evidencia, todas estas que son muy, muy, que muchos, muchos de nosotros seguramente como hacemos en Ovid, en PubMed, en la FDA, y ellos concluyen a lo siguiente, no hay una sola publicación al respecto. Fíjense la fecha de esto, ya es del 7 de abril del 2020, estamos hablando ya de hace un mes y medio, donde ellos ya empiezan a dudar de este tema de los túneles, ¿no? Entonces, otro elemento importante que dicen, los desinfectantes podrían ayudar, pero para que se desinfecte un ser humano, debería estar dentro del túnel 5 a 10 minutos. ¿Y cómo lo están haciendo en el mundo? Apenas son menos de 30 segundos. Y concluyen, no son efectivos para evitar la diseminación de COVID-19. Y claro, esto todos podemos entender. Si imaginan que ellos estén en un túnel o uno de nosotros, y que lo, lo, le rociemos con, con, por ejemplo, con lavandina durante 5 a 10 minutos, la intoxicación es segura, ¿no? Y prácticamente la amenaza de vida es altísima. Entonces, eso no se podría hacer. Si menos de 30 segundos, pues no ayuda para nada. Fíjense aquí, este es de México. Ya México, ya esto fue por el 10 de abril, dicen, no existe evidencia sobre la eficacia de estos sistemas para realizar una desinfección efectiva del virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, ¿no? Es más, ya dicen, es más, el aerosol generado, no solamente es que no sirven, más bien pueden ayudar a diseminar el virus, peor todavía, ¿no? Entonces, aquí, aquí ya sacan, miren, esta es de la, en México entiendo que no le dice Ministerio de Salud, creo que le dicen Secretaría de Salud, aquí ya sacan, miren, este panfleto, donde dice, ¿no? Además, que tiene riesgos, que más bien puede diseminar el virus. ¿A qué se refiere con esto? Si una persona, esta rubia, entra por acá, por este túnel, y esta señora está con SARS-CoV-2, ¿no? Lo que estos rociados hacen es aerolizar el virus, hacen que el virus se vaya al aire, y Dios que soy esta persona, entro atrás de la señora, y más bien lo que voy a hacer es inhalar ese virus. O sea, más al contrario que no ayudan, más bien son peligrosos, ¿no? Esta es la publicación que sacamos nosotros por el 20 de abril, más o menos, la Sociedad Boliviana de Infectología, donde no los voy a alcanzar, pero prácticamente dice lo mismo que las demás entidades científicas, que dice que no se ha demostrado tiene una acción efectiva, que más bien, más al contrario, ¿no? Podría ayudar a diseminar la infección. Y el otro elemento que es coincidente en todas las recomendaciones a estas alturas de túneles, mangas, es que está provocando una falsa sensación de seguridad. O sea, eso es lo más preocupante. Es decir, ¿no? Las personas piensan que por pasar por ese túnel ya son estériles, ya no necesitan lavarse las manos, no necesitan usar barbijos en forma correcta, no necesitan distanciarse, ¿no? Y esto realmente está siendo un distractor tremendo, ¿no? Para que la gente no aplique las medidas que realmente hasta ahora no se han podido superar. Aquí, miren, el 28 de abril, aquí sí la OPS un poquito se ha tardado mucho en su comunicado, ¿no? Varios le hemos ganado en los comunicados a la OPS, ¿no? Porque la OPS dice acá, lo mismo dice, dice, los compuestos químicos como el cloro, amonio, alcohol o zono son para superficies inanimadas y agua, o sea, eso es, en otras palabras, si yo tengo una prenda sucia, pues tengo que lavarla con agua, hace jamón, lavandina, ¿no? Pero no se puede hacer eso con un ser humano en un túnel, ¿no? Dice, estos compuestos requieren limpieza previamente, los tiempos que se requieren para la desinfección, fíjense, no se pueden recomendar en túneles en riesgo, o sea, está resumiendo todo lo que les había comentado previamente, y acá miren, la OPS dice también, mayor dispersión involuntaria del virus, o sea, en otras palabras, lo que vamos a hacer es ayudar a diseminar el virus, la higiene de manos, higiene respiratoria, el distanciamiento y la cuarentena, son la primera medida de barrera, ¿no? Entonces, hasta ahí yo creo que los túneles ya los teníamos medio liquidados, ¿no? Por lo menos aquí en La Paz ya se han frenado el tema de los túneles, y la verdad es que nosotros hemos mandado esas recomendaciones, no tanto porque querramos quitarle el trabajo a la gente o cosas así, porque ya estaba tremendamente exagerado. Y bueno, este es un comunicado del 3 de mayo, más o menos por el 10 de mayo, donde ya el Ministerio de Salud también ya como que ya va identificando todas estas recomendaciones de otros países, ya la OMS, la Sociedad Boliviana de Infectología, inclusive mucho más antes, y acá lo que dice la, se pone a tono con todas las entidades científicas, y dice, de acuerdo a las siguientes observaciones, los productos utilizados en túneles de desinfección presentan efectos nocivos para la salud humana, los productos utilizados no son efectivos para inactividad del virus, y el rociado más bien puede conducir a una mayor dispersión del virus, o sea, lo mismo. Ojo, hago hincapié acá, porque me han seguido llamando por teléfono, y utilizamos túnel, me siguen preguntando, no todavía a algunos les queda la duda, pero aquí ya con esto creo que ya está zanjado el tema, ya es un comunicado del Ministerio de Salud, o sea, no hay por dónde perderse, la OMS, las sociedades científicas y el Ministerio de Salud, hasta aquí creo que lo de los túneles ya debe ser una práctica que se olvide, a lo más puede ayudar un túnel para provocar cierto orden, los túneles veo que provocan un cierto orden, las personas pueden entrar de uno en uno, pero lo que se debe eliminar definitivamente es el famoso rociado y esos químicos, tal vez para eso pueda servir, para nada más que entre de uno en uno los túneles, pero para más de eso, ya prácticamente los túneles en todo el mundo están desechados, también para que lo tomen en cuenta, no es algo que está evidado, no conviene invertir en esto, hay otras cosas más importantes para invertir. Ya hay del cambio de ropa y zapatos, no es todo lo que se encuentra en cambio de ropa y zapatos, es la opinión de expertos, acuérdense que al final, al principio dijimos que inclusive ya hay dudas de que uno se puede infectar por fomites, la OMS se está poniendo en duda, el CDC de Atlanta está aguantando todavía, en este caso, mi opinión personal es esto, esto es, esto es mío, yo no soy ninguna evidencia científica, no, pero yo, yo todavía prefiero ser cauto, no, seguir con las recomendaciones del CDC, no, la OMS tampoco dice que no hay infección por fomites como algunos lo han interpretado, sino que está en duda, y que tiene que ver con la ropa, claro que tiene que ver mucho con la ropa, lo que les estoy comentando, no, entonces, hay mucha gente que se está cambiando de ropa, se está duchando al llegar a casa, no, no olvidemos que las partículas del SARS-CoV-2 no están en el aire, están en el, estas caen al piso, ¿no? y cuando hablamos del, 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 del trabajo de Fandor, además lo que les mencioné al principio, cuando dice que tres horas está en el aire, pero está hablando de ambientes hospitalarios, no está hablando de, del ambiente externo, y van a ver que muchas cosas del hospital, lo hemos traspolado al ambiente de la comunidad, de ahí es que está habiendo hartos errores, lo del hospital es del hospital, y lo de la calle es de la calle, ¿no? Ahora, podría suceder, dicen, obviamente esto es opinión de expertos, vuelvo a aclarar, no hay lo demostrado, si alguien me tose, por ejemplo, en la ropa, podría suceder que el virus esté ahí, yo pueda llevar como fomite a la casa, y alguien pueda tocar la ropa, y ponerse, tocarse el, 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 la, la conjuntiva del ojo, la nariz y la boca, la té de la cara, y producir una infección, no olviden que el virus no entra por la piel, eso también hay que aclarar a toda nuestra comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, ¿no? nos cambiamos de ropa y todo eso, pues en los hospitales, ¿no? Sabemos que las prendas y camas de un enfermo se debe, se debe lavarlas, no se deben sacudir las ropas, ya tenemos normas de eso, eso está en la guía de la, de la, del nacional, de la, de boliviana, de COVID-19, ¿no? Pero esto es, esto es en el hospital, ¿no? Cuando nos cambiamos de ropa, nos cambiamos de zapato, tenemos nuestras propias, eh, batas quirúrgicas, pijamas, le decimos en Bolivia, ¿no? Y las dejamos, salimos del, del, de ese ambiente, y, eh, llegamos a la casa con otra ropa. Por ejemplo, aquí, si yo salgo a la calle, ¿no? Y si el, y si el distanciamiento es mínimo, acá, por ejemplo, alguien que está trotando acá, ¿no? Si yo he salido a trotar, y no me he rozado con nadie, ¿no? Este, no, no me he aglomerado, o sea, realmente, cambiarse la ropa, ducharse, o sea, que se duche, porque está, de pronto, muy, muy sudado por, por el ejercicio, pero de ahí, que se le ha impregnado Sarkov 2, o sea, no, o sea, eso es prácticamente improbable, ¿no? Entonces, eh, no estoy diciendo que no se lo haga, pero, realmente, cambiarse de ropa, ¿no? Incluso de zapatos, si alguien lo quiere hacer por higiene, excelente, ¿no? Pero, con el objetivo de evitar el Sarkov 2, más aún, si no ha estado en aglomeraciones, ha estado en la calle, manteniendo el distanciamiento, no necesitaría hacer, practicar este tipo de procedimientos, ¿no? En los zapatos, ¿no? Se ha visto, que si los zapatos traen bacterias y virus, no es una fuente de contagio, hay una experiencia en China, ¿no? En un trabajo de investigación que se publicó recientemente, donde el piso tenía abundantes Sarkov 2, y los zapatos del personal de salud estaba con este virus, pero al salir de ese lugar, pues, prácticamente, eh, eh, el personal de salud veían que se cambiaban de ropa, ¿no? Pero eso, traspolarlo a la comunidad, para nada, ¿no? Cambiarse de ropa, si uno respeta el distanciamiento, no parece ser una medida efectiva para evitar la diseminación. De hecho, en este momento, la OMS diría que no tiene nada que ver el tema de cambianza de zapatos, ni de ropa. Probablemente podríamos considerar, hasta que haya más estudio, estudio si uno ha estado muy aglomerado, ¿no? Es decir, eh, eh, no sé, o sea, pero muy aglomerado sería que alguien me tose en mis, en mi, en mis prendas de vestir, o, o yo he ido a un hospital, una cosa así, un lugar donde es muy sospechoso de, de, de haber Sarkov 2. Probablemente sería una medida razonable. Todo indica, todo, o sea, lo que yo, yo asumo que va a suceder esto en la medida que haya más investigaciones, que el cambio de ropa no ayuda tampoco en nada para evitar el Sarkov 2. Pero por lo pronto esto mantengámoslo como un pendiente, especialmente si la gente ha estado en lugares muy sospechosos de Sarkov 2. Pero que sea una práctica habitual, rutinaria, es una exageración tremenda. ¿Qué hay de los guantes? ¿No? Esta es una, esta es una, otra, otra, otra posición de la Ciudad Boliviana de Infectología, donde aquí lo que dice es, disculpen la letra tan pequeñita, eso lo pueden encontrar en el internet, ¿no? Donde dice es que más bien los guantes, lo que están ayudando es a diseminar el virus, es decir, ¿no? Lo que está, lo que, o sea, las personas que tienen guantes en la calle, con eso tocan la, la, la naranja de la casera, de la señora que vende frutas, ¿no? Tocan el carrito del supermercado, tocan el picaporte de la casa, de la oficina, y con ese guante están prácticamente todo el día, en el caso de muchas vendedoras del mercado, tal vez hasta una semana, pues guantes están totalmente negros, ¿no? Y lo que está haciendo es que más bien evite que la gente practique lo más importante, que es la higiene de manos. Si ustedes ven, la gente que tiene guantes, no, no está practicando la higiene de manos. Primero, los virus no entran por la piel, o sea, o sea, ¿cuál sería el tema de los guantes? O sea, y los guantes, si no, si no los higienizo, lo que estoy haciendo es transportando el virus, si es que el virus se ha pegado a mis guantes, y si con mis guantes me he tocado mi nariz, mi ojo y mi boca, y está el virus en el guante, igual me contagio. O sea, no tiene ningún sentido utilizar guantes en la comunidad. ¿Quién más dice esto? ¿No? El 26 de marzo, fíjense, ya la Asociación Colombiana de Infectología. Nosotros de esa publicación sacamos más o menos por el 20 de abril, pero ya mira, un mes antes, los infectólogos de Colombia dicen lo mismo, el guante más al contrario, lo que está ayudando es a diseminar el virus, y también dar una falsa sensación de seguridad, ¿no? Acá, este es como, esta es una de las autoridades de España, ¿no? De la, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, donde aboga por extremar las medidas de higiene mediante geles y hidroalcohólicos, o sea, alcohol gel, y el lavado de manos frecuentes, y el, y el guante más que un beneficio está siendo perjudicial. Esto ya en España, esto más o menos, la primera, la segunda semana de abril. Fíjense lo que dice, y saca un comunicado, miren, la unidad sanitaria de España, no le sé cómo le dicen acá, en Bolivia tenemos como Ministerio de Salud, miren cómo los ministerios sacan los comunicados, aquí dice, ¿debo utilizar guantes? Salgo a la calle para protegerme del coronavirus, ahí abajo está, por ser caso, dice el gobierno de España, dice, utilizar guantes durante mucho tiempo hace que se ensucien y puedan contaminarse, te puedes infectar igual si te tocas la cara con unos guantes contaminados, y dice muchas cosas de las que mencioné, que no las voy a volver a repetir, ¿no? Y dice, el uso incorrecto de los guantes, eso está en amarillo, puede generar una sensación de falsa protección, y poner en mayor riesgo de infección a quien los lleva, contribuyendo así a la transmisión, ¿no? Y acá arriba dice, cuando salimos a la calle, mejor es higiene de manos, más que guantes, o sea, hasta aquí también yo creo, queridos colegas, lo de los guantes, es una práctica que tenemos que empezar a ya, a desalentar en la comunidad, los hospitales nos estamos quedando sin guantes, les estamos haciendo mejor que nos den, creo, las farmacias, el porcentaje de lo que están ganando, ¿no? Porque han, les hemos hecho mucha propaganda en ese aspecto, ¿no? Y realmente es algo que no está ayudando, el peor, está ayudando a diseminar el virus, ¿no? Aquí, la Organización Mundial, ¿qué dice? Igual el 14 de mayo, ¿no? Creo que últimamente la OMS se aportó un poco lenta, ¿no? Disculpen, es una apreciación personal, de pronto a alguien le puede ofender esto, pero esto recién es del 14 de mayo, el 14, las publicaciones anteriores ya eran desde marzo, 15 de abril, pero aquí la OMS dice, ¿no? Dice respondiendo a la pregunta, ¿usar guantes de goma está en público, es una forma eficaz de prevenir la infección por el coronavirus? Dice, no, lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección frente al contagio de la COVID-19 que usar guantes de goma. O sea, ya aquí ya tenemos creo la suficiente evidencia como para olvidarnos definitivamente de los guantes en la comunidad. ¿Qué es lo que dice el CDS? ¿Qué es lo que dice el CDS Atlanta? Lo mismo, CDS Atlanta representa a Estados Unidos, ni en Estados Unidos que tienen tantos recursos, o digamos que tienen de pronto mucho más dinero, igual ellos, tampoco guantes en forma rutinaria, mejor es la higiene de manos. O sea, no hay donde perderse, los guantes tienen que estar totalmente desalentados de la comunidad, inclusive en las que venden, si es que no las van a utilizar adecuadamente, es lo que dice el CDS Atlanta. Y también las agencias ambientales, han reclamado que los guantes están produciendo un daño al medio ambiente tremendo, como ustedes ven aquí estas dos fotos, y van a encontrar muchas más si ustedes investigan en internet, el daño que está causando el uso de guantes en todo el mundo. Es increíble la cantidad de guantes que se está vendiendo en todo el mundo. Ahora, ¿cuánto tiempo yo puedo conservar mis respiradores? Cuando hablamos de respiradores, estamos hablando de N95 y sus derivados, ¿no? Entonces aquí tenemos varios tipos, según la OPS, ¿no? De N95, tenemos todos estos, los que ven acá, perdón, P3, P2, FP3, B2, que según todos lo han estado revisando. A todo esto vamos a llamar respiradores, y ahorita la idea es hablar cuánto tiempo yo los puedo conservar. Primero, recordar que los N95 los debo utilizar para un solo procedimiento y botarlos, ¿no? Pero ahorita estamos en una medida tan trágica en todo el mundo, que puede haber un momento en que ni siquiera haya para comprar N95. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la OPS y el CDC de Atlanta? Los N95, ¿no? Puedo usarlo de forma prolongada, es decir, no un procedimiento y tirarlo, sino puedo prolongarlo hasta seis horas. Pero, ¿qué requisitos se requieren para prolongarlo hasta seis horas? Primero, no quitárselo. O sea, para escuchar. Es decir, para mirar en pantalla. poniéndolo, ¿no? Y es mejor si utilizo una máscara facial, es decir, algo que proteja el N95. Si el N95 está húmedo, está con secreciones, ya eso ya no sirve, ¿no? Hay otro elemento, también otro término importante que se está utilizando mucho, que es la reutilización, que no es lo mismo que reprocesamiento, ¿no? Cuando hablo de reutilización, se refiere que lo puedo utilizar inclusive varios días, ¿no? Pero para esto, ¿qué recomienda el CDC de Estados Unidos? Dice, está bien, miren que esto del N95 hasta podría suceder, hasta en Estados Unidos, donde tienen más recursos. O sea, creo que es importante tomar en cuenta todos estos aspectos. Pero ellos dicen, los vamos a reutilizar, si el personal de salud va a estar siete días trabajando, ¿no? En un área COVID-19, o cuatro días, démosle para cada día un N95, ¿no? Lo que podemos hacer, o démosle ocho, ¿no? Lo que podemos hacer es que esa persona, después de su N95, si no está húmedo, si no está mojado, ¿no? Lo que puede hacer es almacenarlo en forma adecuada, en un contenedor limpio, probablemente una bolsita de papel, dejarlo en un lugar aireado, ¿no? Este, identificarlo bien, lavarte las manos manipulando el N95, dejarlo ahí. En otras palabras, lo que están diciendo es, lo dejamos equito el N95, ¿no? No olviden que los virus, ¿no? De ahí que me he tomado el tiempo de, ¿cuánto tiempo vive? Es viable un virus en las superficies, se los puede dejar ahí al aire ambiente, para que los virus se eliminen en forma espontánea, ¿no? No sean viables en forma espontánea. ¿Cómo logramos esto? Yo hoy día entro al hospital, tengo dos N95, utilizo uno en la mañana, saco mi otro N95, me han dado 10 N95 para esta semana, voy a estar todos los días, digamos, en el hospital, ¿no? Entonces, esta tarde saco el otro, luego lo almaceno, me lo guardo, se ha bien aireado, mañana utilizo los otros, el otro ya se está desinfectando, ¿no? Para si lo tenga que necesitar al cuarto día, pero en cuatro días el virus ya murió, lo puedo volver a utilizar en un cuarto día. Entonces, esa es la idea de lo que, el CEDE se está planteando, ojo, aquí esto es en una situación extrema, por si acaso, ¿no? Que realmente ya lo estamos empezando a vivir en algunos lugares en Bolivia, y seguramente en todo el mundo, pero se podría hacer esto, no es lo ideal, por si acaso, o sea, no es, lo recomendable es tener un N95 y tirarlo, pero en una situación extrema, podríamos hacer caso de estas recomendaciones. No es lo mismo que reprocesamiento, seguramente muchos han escuchado que el N95 se lo puede esterilizar. Estos son los procesos en los cuales están validados para que se reprocese con vapor saturado, radiación ultravioleta, sé que lo tienen los laboratorios de microbiología, y vapor con agua oxigenada, o sea, peróxido de hidrógeno. Para que sean 10, bebé. Muchos hospitales de la Paz se están preparando para... Dale, la dos piernas y una... Es decir, yo meto el N95 a un ambiente de vapor de peróxido de hidrógeno para esterilizarlo, siempre y cuando el N95 esté en buenas condiciones, es decir, de ajuste y de todo eso, que seguramente en algún momento también cuando hablemos de bioseguridad y equipos de protección personal, vamos a volver a repasar. En este caso entiendo que la van a invitar a una licencia experta, a nivel mundial, en que se necesitan manejos de equipos de protección. Pero una cosa, esto de reprocesar los N95 tiene un requisito importante. Debe haber pruebas de laboratorio para evaluar la calidad del reprocesamiento. ¿Qué significa eso? Cada hospital, en este caso, pero voy a poner un ejemplo en mi hospital. En el hospital del niño, podemos practicar el número, este, podemos practicar el número, el radiación ultravioleta C, aunque no tenemos mucho espacio, y podríamos practicar el vapor de peróxido de hidrógeno. Yo he preguntado a las licenciadas, a las jefas de mi hospital, y podríamos hacer esto en nuestro hospital. Pero aunque lo pudiéramos hacer, lo que nosotros tendríamos que hacer, después de procesar esos N95, tendríamos que ver si viven los virus a través de cultivos de bacterias, ponerlos en agar sangre, y ver si el reprocesamiento es efectivo. O sea, cada uno tendría que ver en cada hospital qué es lo más efectivo para reprocesar sus N95. Vamos con los barbijos de tela. Este es el barbijo ideal. Fíjense que el barbijo ideal tiene tres capas, una externa, que generalmente es de color azul o verde, una intermedia acá, con un filtro bacteriano, fíjense acá, una interna para absorber la humedad. O sea, este es el barbijo ideal. Ahora, ¿qué hay de los barbijos de tela? Hay una publicación, esta la encuentran en el internet, no bien que todas están gratuitas, seguramente cuando la suban, ustedes la pueden ver, y bajar todo en extenso. Esta se llama Pandemia COVID-19. Esta es una normativa para primeros y segundos niveles para COVID-19 en Latinoamérica. Y aquí lo que dice es que sí se puede utilizar los barbijos de tela. Ahora, pero hay ciertas recomendaciones. O sea, por ejemplo, los N95, estos que mencionamos así, con todas las reglas de barbijo, esto, por ejemplo, esto sí o sí se debería utilizar en lugares, por ejemplo, hospitales, por ejemplo, lugares donde hay COVID-19, pero esto no. O sea, lo que dice acá es que esto se puede utilizar, por decir, para salir a la calle. No olviden que los españoles van a volver a salir a la calle y ellos, dentro de sus normativas de ellos, es que si inclusive están a más de dos metros, no necesitan utilizar ni barbijo. ¿No? Entonces, pero en una situación, digamos, que la persona quiera utilizarlo a fin de no gastar tanto barbijo, ¿no? y también nos dejen sin barbijos al personal de salud, podrían utilizar en la calle, pero si ellos no van a estar sometidos a riesgo. Pero aquí hay una cosa, queridos colegas, disculpen, aquí yo creo que de pronto, aquí los he confundido a muchos, algunas cosas voy a leer, ¿no? Estos barbijos, no solamente tienen que ser de tela, se les recomienda, por ejemplo, que aquí se pueda hacer otro filtro también, poner otro filtro, puede ser, puede ser papel higiénico, puede ser un papel para lavarse, para tomar papel, toalla, o sea, o sea, ver, hacer que esto tenga varios filtros de contención, ¿no? Fíjense que en el tema de barbijos de tela, hasta el CS está de Atlanta, que los norteamericanos son tan exquisitos, ¿no? En sus recomendaciones, y acá dice, ¿no? Entonces, el CS, por ejemplo, no debe usarse en niños pequeños de dos años, ¿no? Una persona que tenga problemas para respirar no debería utilizar barbijo, ¿no? Y acá sí se podría utilizar en lugares de tipo externo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero no en cualquier lugar, por ejemplo, en un minibus, yo no usaría barbijos de tela, en un, si yo hubiera entrado un minibus, me pondría mi N95, mi mascarilla quirúrgica, ¿no? Han visto al principio el riesgo de N95, ¿no? Y perdón, perdón, en los minibuses estaban en alto riesgo, casi a la par de hospitales, una tosidita por ahí, hasta, si yo me entraría un minibus, queridos colegas, yo me entraría con mi barbijo real, de verdad, y me entraría con gafas también, ¿no? la que ustedes quieran, más que máscara facial, unas gafas que me protejan el ojo, porque realmente el tema de los minibus va a ser una, va a ser, va a ser, si es que no se respetan todo lo que han prometido nuestros señores conductores, va a ser una diseminación del virus increíble, ¿no? y ya terminando los trajes extremos, ¿no? Esto lo saqué, este es un artista de cine, no voy a decir quién es, fue muy criticada, precisamente por utilizar estos trajes extremos, así como una astronauta, pero ahí le recomiendan en España que esos trajes extremos es para el personal de salud que atienda a infectados, y lo único que está haciendo es provocar mayor ansiedad y tensión, ¿no? y con esto termino, nada, nada supera al distanciamiento de dos metros, 1.5 han dicho nuestras autoridades, excelente, está bien, la higiene de manos con jabón, alcohol líquido, jabón líquido, alcohol gel, la higiene respiratoria traducida en la etiqueta de la tos, que todos hemos estado siendo entrenados en esto, los de la que me refiero a la comunidad, correcto uso de los barbijos, y bueno, y la cuarentena, que yo lo traduzco como en un aislamiento, mientras menos salgamos todos, mientras nuestra comunidad menos se exponga, está mucho más seguro, el lugar más seguro para no infectarse, es definitivamente la casa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Velasco, han llegado unas pocas preguntas, usted considera entonces que los ascensores son de riesgo alto, eso es claro, no es cierto. Sí, ¿cuáles son las recomendaciones de ascensores en el mundo? No, se debe limitar el acceso a ascensores, o sea, si el ascensor es para ocho personas, como generalmente nos ponen en el letrerito, a lo mejor pueden entrar solamente dos, no, es más, los ascensores deberían ser para los pisos altos, digamos del piso uno al cuatro, todos que caminen por las gradas, ¿no? Y los ascensores deberían ser para personas con incapacidad, pero el resto es mejor que suba por las gradas. Estoy de acuerdo. La diferencia entre higiene de manos y lavado de manos, pregunto. Lavado de manos es con agua y jabón, jabón en barra, jabón líquido, que ambos son muy efectivos, y agua, y el otro, la higiene de manos, con soluciones alcoholadas, como el alcohol gel. ¿Y qué opina usted del tratamiento empírico que se está implementando en el Beni? Bueno, no solamente en el Beni, en todo lado, entiendo que son más tratamientos de tipo compasivo, humanitario, compasivo es como no hay nada que dar, entonces démosle esto, ¿no? A esto yo voy a responder con algo, ¿no? O sea, prácticamente más del 90% se curan sin nada, ¿no? O sea, si yo les doy café con leche, se van a curar, si yo les doy, no sé, Coca-Cola, se van a curar un 80%, van a ser formas asintomáticas y leves, si les doy té con limón, se van a curar. Entonces, esos videos que estamos viendo, ¿no? Y esta es mi respuesta con respecto a la pregunta, de casos anecdóticos que se curó, porque le llamó a la comadre, y la comadre dijo que mejoró, y que se curaron 5, y 6, 7, yo también podría decir, como un infectólogo, que he visto varios COVID-19, y solo se han curado con paracetamol. Entonces, eso no es ninguna evidencia. Pero por otro lado, también respeto, las decisiones de los colegas, respeto a las decisiones de la comunidad, a eso me refiero, y en el mundo a eso se refiere tratamiento compasivo. Tratamiento compasivo es que se les da algo, porque no hay nada probado, una forma humanitaria de darle algo. Pero hasta el momento, no, no hay un tratamiento efectivo con SARS-CoV-2. Vamos a hablar del remdesivir, y todo eso que tiene algunas bondades, seguramente en su momento, pero hasta el momento, un tratamiento que, digamos que ayuden a prevenir y todo eso, no existe, sino porque se siguen muriendo personas. Así es, doctor Velasco. ¿Alguna pregunta más que quiera hacer el público? ¿Alguna pregunta más que quiera hacer el público? barbijos KN95, ¿están estos autorizados? Sí, bueno, todo barbijo, ¿no? Todo barbijo tiene que tener una, tiene que tener un sello de calidad, ¿no? Creo que es importante exigir a las instituidoras que nos den ese sello porque realmente nos están vendiendo todo tipo de barbijos, ¿no? No se olviden que hay con filtros y sin filtros, ¿no? Preferentemente los que tenemos que utilizar es sin filtro, ¿no? Que tiene que ajustarse muy bien a la cara y tiene que ajustarse muy bien a la nariz, ¿no? De pronto también pueden estar vendiendo un N95 según la empresa que es el mejor del mundo, pero lo que nosotros estamos haciendo es comprar poco, vemos cómo funciona y si nosotros estamos de acuerdo con los barbijos, recién compramos en mayores cantidades. Respecto a los trajes especiales, entonces no es aconsejable que la población los utilice. Solamente el personal médico que atiende a pacientes con la infección, ¿correcto? Así es. Primero ya hemos visto que se está poniendo en duda inclusive que la infección sea por fomites, por ropas y todo eso, ya lo dijo la MBC en esa publicación del 14 de mayo, ojalá la puedan revisar también, ¿no? Este, los del CDC de Atlanta mencionan que sí todavía existe esa posibilidad de las superficies, pero la misma gente de Estados Unidos, los expertos, dice que la posibilidad de contagiarse por ropa es como si alguien le cayera dos veces un rayo el mismo día. Entonces, medio que por ahí no está el problema. Ahora, hay muchas prácticas que realmente nos perjudican, ¿no? Por ejemplo, nosotros no hemos sacado nada de la ropa, no sé si lo vamos a hacer como sea, volviendo a la infectología, porque de los guantes sí nos perjudica. Sí. O sea, nos perjudica porque están yendo contra el medio ambiente, están diseminando la infección, lo mismo los túneles, ¿no? Pero por ejemplo de la ropa, hay gente que de pronto se siente más segura, es como un placebo, no sé si nos vamos a pelear contra contra eso. Inclusive aquí en La Paz ya hay para niños en forma de Mickey Mouse con Spider-Man para que salgan a la calle. Entiendo que hay mucha gente que está ganando un dinerito de eso, ¿no? Mientras es una opinión muy personal, mientras no perjudique, mientras no distraiga de las otras medidas importantes. Si la gente se siente bien con esos placebos, pues como con muchos medicamentos que se están dando ahora, pues yo creo que también es algo así como compasivo, como humanitario. En el Beni preguntan si considera usted que en la fase de infección comunitaria los barbijos artesanales estarían bien. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí. O sea, es que lo que pasa es que tenemos que diferenciar en qué ambiente. Es decir, si lo que pasa es que si yo soy en el Beni y voy a salir a la calle y no me voy a rozar con nadie, el virus no está en el aire. O sea, puedo utilizar el de tela. ¿No? Pero me guardo mi barbijo quirúrgico, el que sí sirve, me puedo guardar para entrar al minibus, por ejemplo. Entonces yo creo que cada escenario tiene su tiene tiene su su motivo de ser y de actuar con respecto a una mascarilla quirúrgica. ¿No? Si yo veo que hay un lugar tremendamente asignado, el banco está que ya nadie se entiende, por ejemplo. Van a ver que bancos está un poco arriba, por ejemplo, en la en el riesgo de infecciones. Ahí yo me protegería muy bien. ¿No? Pero en otros lugares van a encontrar inclusive ya publicaciones que uno de los lugares más seguros es el aire libre. Porque hablando de fumigación, el mejor fumigador son los rayos ultravioleta y el sol. Eso está liquidando la viabilidad del virus a cada segundo. O sea, que estar afuera y sin barbijo no necesariamente es algo malo. Ahora esto es entre nosotros. Yo entiendo que nuestras autoridades dicen todos usen barbijo porque explicar estos detallitos podría ser complicado y la gente no entender. ¿No? Por eso yo creo que es la medida. Pero en general, inclusive los españoles ahora que van a salir, si están más de dos metros, ni barbijo van a utilizar. Lo que hemos estado viendo es que en muchos países se permite el deporte, se permite salir a correr, usar la bicicleta. Y aquí tenemos la impresión de que no debemos hacerlo. Entonces, ¿usted está de acuerdo, doctor Velasco, en que se debería dejar que la gente salga y pueda correr y estar al aire libre también, siempre y cuando no estén junto con otras personas? Así es, así es. No sé si han leído en Europa. Más bien están alentando que la gente salga con bicicleta. Doctor Agil, no sé si leyo eso. Están alentando que salga en bicicleta, porque en bicicleta están, pues, nadie está a un metro en la bicicleta juntos. Están separados, ¿no? Entonces, y es una forma más bien segura de estar en la calle, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo mucho del virus. Yo creo que con mucho criterio se pueden hacer las cosas que dice nuestro colega hasta total, por ejemplo, pero también tenemos que tomar nuestros recaudos y enseñar a nuestra gente que donde hay aglomeración, o sea, seamos claros, ¿dónde hay aglomeraciones, no? Ya hemos dicho, en los hospitales, mucho cuidado. Rojo. ¿Qué otra zona es roja? Los, el transporte está en zona roja, al igual que el hospital, minibuses. Aquí en La Paz, entramos 14 o minibus, los que conocen a La Paz, creo que en otros lugares no tienen tanto ese problema, ¿no? Trufis, taxis, llenos, esos, esos son zonas rojas, bancos, ¿no? Mercados, esos lugares son donde más tenemos que proteger a nuestra gente y la gente se debe enseñarles a protegerse bien. Pero el resto, ¿no? No digo que no nos protejamos, mientras estemos distanciados, estamos seguros. Así es, doctor. Entonces, alentamos el uso de la bicicleta en vez de subirse a los minibuses. Tenemos más preguntas, doctor. Se debería entonces quitar todas las cámaras de desinfección. Se debería. Para lo único que veo interesante a las cámaras es que han provocado un orden, ¿no? Cada uno entra, entran de uno en uno, no entran en grupo para lo, para lo único. Tal vez para eso se puede mantener. Pero lo que sí se debe sacar es ese rociado y esos químicos. Eso sí ya no debe estar en ninguna cámara. Nadie nos debería estar rocial. De hecho, esta mañana a mí me han rociado ya en el supermercado. Sí, es que a veces uno no puede entrar al supermercado sin que lo rocien. ¿Cuál sería el mejor método para esterilizar los N95? Perdón, con esto mi mensaje no ha sido ahora vamos a ir a patear todos los túneles ni todas las cámaras. No ha sido ese el mensaje. Creo que tenemos que ser paciencia, educar a nuestra gente y creo que poco a poco vamos a ver los resultados. Bueno, para 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 esterilizar los N95, ¿no? Ultravioleta C que hay en algunos hospitales, ¿no? Lo utilizan en microbiología. Vapores de peróxido de hidrógeno oxigenada, ¿no? Esas son las medidas que la OMS ha visto por conveniente como una forma de esterilizar los N95. Pero una vez de esterilizarlos, hay que hacer la prueba con microbiología para ver si hemos esterilizado bien. Cada hospital tiene que ver eso, su mejor forma de esterilizar N95. A eso se le llama reprocesamiento de los respiradores. Pero también hemos visto que otro es el término de reutilización. Se puede volver a reutilizar, ¿no? Esa es una recomendación del CDC de Atlanta. En casos extremos de que hay N95, a mí me dan 10 N95 esta semana, ¿no? Y yo los vuelvo a reutilizar. Para reutilizar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerlos en un lugar aireado, mis N95 bien identificados. Hoy lo utilicé, mañana voy a volver a entrar al hospital. Los tengo que poner aireados, ¿no? De tal modo que el medio ambiente nada más inviabilice al virus, de aquí a tres días lo pueda volver a utilizar. Esa es la idea de la reutilización. No es lo mejor. Lo mejor es tener N95, utilizar una y tirarlo, pero no estamos en esa posición, ¿no? Ahora, también hay lo que se llama el uso prolongado de N95. ¿Qué significa eso? Que lo puedo utilizar seguido durante seis horas, pero para eso no lo tengo que, no tengo que tocar el N95, no me tengo que sacar el N95. De ahí después que vemos esas fotos en otros países, ya lo hemos visto también en los lugares aquí en Bolivia donde estamos teniendo harto COVID-19 como el Beni, los colegas como están con sus caras así totalmente, no, marcadas por el N95, porque no se lo han sacado, o sea, no han dejado seis horas, porque de lo contrario sería volver a estirar, utilizarlos, y mejor si hay un protector por encima del N95 que cubre el N95, puede ser otro barbijo, puede ser una máscara facial. ¿Considera usted, doctor, que en el área administrativa también se debería usar ropa de protección? En los hospitales, en los hospitales. Yo creo que cada hospital debería ver eso, ¿no? Es que hay hospitales que son súper asignados, hay otros hospitales que no son tan asignados. Si hay una aglomeración tremenda, qué sé yo, ¿no? De pronto se podría considerar eso. Ojo, la infección a través de la ropa y fomites, por si acaso, no está demostrada. Pero si ustedes ven que el grupo de administración está tan, tan, tan expuesta como los médicos, podrían tomar también las medidas como de los médicos. Es decir, cambiarse de ropa, de zapato, tener su casillero, como estamos haciendo todo el personal de salud, perdón, no solamente los médicos, sino todo el personal de salud. Pero si están bien distanciados, aereados, creo que no hay ningún problema. Aquí hay varias preguntas del hospital, en el Beni, si se pueden reutilizar los barbijos en el 95, eso ya lo habíamos contestado. En los servicios de emergencias, en el Beni, ¿usted está recomendado el traje de bioseguridad? Perdón, con respecto a los N95, entiendo que van a colgar esta presentación, van a encontrar las referencias bibliográficas, ahí están todas las referencias bibliográficas, para que vuelvan a revisar este tema de la reutilización. En este momento se vuelve una cosa tremendamente importante, doctora Gid, por la falta de recursos. Un N95 está llegando a costar hasta 60 pesos. Sí, hay mucha especulación. Y el N95, utilizarlo y tirarlo es una fantasía, eso no se podría hacer. Entonces, este tema de reutilización, uso prolongado del N95, reprocesamiento de los N95, lo van a encontrar en las referencias bibliográficas para que lo vean y analicen con más detalle en sus hospitales. ¿Cuál era la pregunta? La siguiente pregunta es si tenemos riesgo en las consultas. Eso había estado en el área anaranjada verde, no es cierto, no está en el área alta, las consultas, por ejemplo, de los pediatras, consultas externas. Con un buen triaje, con un buen triaje se puede evitar al mínimo la posibilidad de infección. Buen triaje, separar respiratorios de no respiratorios, espaciar a los niños o a los pacientes, no aglomerarlos, o sea, se podría trabajar de tal modo que se puede minimizar esa posibilidad de infección definitivamente, ¿no? Aquí en La Paz hace frío, ¿no? Una de las cosas que vamos a promover en los consultores, abrir ventanas, que haya recambio de aire, todas esas cosas son importantes, aunque un poquito que nos da frío, pero es más seguro tener a los rayos ultravioleta como socio nuestro para liminal SARS-CoV-2. ¿Y se recomendaría el filtro P100 para la consulta externa? No, para la consulta externa solamente se necesita mascarilla quirúrgica, no se necesita N95. ¿Cuándo se necesita N95? Y esto tiene que estar claro, es en todo procedimiento que genere aerosoles. ¿Dónde se generan aerosoles? Intubación, tracheostomía, endoscopía, broncoscopía, toma de muestra, nebulizaciones, ¿no? No olviden que hablando de nebulizaciones, por ejemplo, en pediatría, yo trabajo en el hospital del niño, estamos evitando nebulizaciones, preferimos pincharlos, darles popía oral, y cuando vamos a nebulizar a un niño, tenemos preparado un ambiente aparte para nebulizaciones, ¿no? La persona que va a hacer la nebulización se pone N95, máscara facial, su bata, su gorro, ¿no? Este lugar tiene que estar aireado, entonces todo lo que sea procedimiento de aerosoles, donde harto aerosol, también terapias intensivas, salas de emergencia, de triajes de COVID, es ahí donde deberíamos considerar N95, pero el resto, mascarilla quirúrgica, barbijo, no necesitamos más. El personal que está en un área COVID pregunta si las batas desechables de tela galleta protegen, no conocía el término tela galleta, pero aquí viene la pregunta, sí. Sí, claro que sí, protegen. En primer lugar, cuando los polemos batas, no es para que nos protejan a nosotros, ¿no? Si no es para no diseminar la infección como fomite, el sacarse las batas es tremendamente importante, ¿no? Este, es una medida más que todo para no diseminar el virus, ¿no? El virus, ¿cómo entra a nuestro cuerpo? Vía por vía respiratoria, ¿no? Entra a través de las mucosas, ojo, nariz, boca, es la forma de que entre el virus, ¿no? Sí, todo lo que tenga que ver con aerosoles. Entonces, en el área de alimentación, ¿no tendríamos problema de compartir en el hospital? Pregunta. Hasta el momento no hay evidencia científica que demuestre que las infecciones se produzcan por comidas, ¿no? Entonces, en ese sentido parece, hasta el momento parece una práctica que hacemos todos los días, bastante segura. Solamente la higiene de manos antes de preparar las comidas, después de preparar las comidas, antes de comer y después de comer, eso es lo más importante. Doctor Velasco, una pregunta bastante actual. Estamos pasando todos a una era digital. ¿Considera usted que nos ayudaría a pasar a las historias clínicas y la documentación de casos de los datos clínicos digital para evitar todo el manipuleo en las historias clínicas en el papel? No, claro que sí, por dos razones muy importantes, porque ahorita hemos visto, por ejemplo, ya con las experiencias que tenemos algunos departamentos, que ya algunos departamentos están siendo diezmados, inclusive con especialistas, subespecialistas. Entonces, de ahí tener un grupo de relevo por telemedicina, donde yo pueda preguntar, no solamente de cosas de COVID-19, el COVID-19 está adherido a problemas cardiológicos, de diabetes, metabólicos, pediátricos, materno-infantiles. Entonces, que alguien me pueda dar una respuesta, creo que todos la necesitamos. En este momento yo no creo que alguien sepa todo, ¿no? En un momento determinado, como pediatra, como infectólogo, en el caso mío, requeriré la ayuda de un cardiólogo. De pronto ese cardiólogo de mi hospital está de baja, está en cuarentena, nos preguntaría a otro cardiólogo. Entonces, creo que este es el tiempo definitivamente de la telemedicina, como está pasando en realidad en todo el mundo. Así es. De hecho, en Estados Unidos hace varios años, el 20% de las terapias intensivas ya funcionan por telemedicina. Voy a aprovechar para cerrar la sesión, doctor, con una invitación a todos los médicos de base en cualquier lugar del país. Nosotros somos un grupo de especialistas que estamos dispuestos a asesorarlos. En cualquier pregunta que tengan en este tiempo tan difícil. Lo que tienen que hacer es inscribirse al programa a través de su email. Les vamos a mandar un usuario y contraseña para nuestra plataforma, para que puedan ingresar sus pacientes y de acuerdo al caso, nosotros vamos a asignarles un especialista. Por decirles, tomando el ejemplo del doctor Velasco, si es un paciente cardiópata, un cardiólogo especialista va a estar en contacto con ustedes o si es un niño, un pediatra o si es un, si tienen dudas sobre las lesiones dérmicas, si pueden o no ser COVID-19, un dermatólogo. Entonces los invito a participar de nuestro programa, es un programa iniciado aquí en La Paz por médicos, para médicos. Doctor, muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego, que pasen un buen día.